Bien amigos aquí Joe Acorn con otro video de Spyro 3 Year of the Dragon Estamos jugando el último juego de la trilogía de Spyro Y esta vez vamos a hacer el logro llamado ¿Quién es tu papi cangrejo? Para esto tenemos que estar en el mundo primavera soleada Y entrar a la granja de langosta Para poder entrar a la granja de langosta Tenemos que activar primero el globo Ya lo tenemos activado que vendría siendo Pasar cada mundo, no tiene que ser perfecto Por lo menos pasarlo Y después se va a activar esta misión que está aquí Vamos a hablar con esta hada Y ella nos va a dar una misión Esta misión lo que vamos a hacer es Vamos a jugar con Spyro Vamos a jugar con Spyro Vamos a jugar con Sparks Que viene siendo la libélula que tenemos nosotros Y pasando el nivel Al final estará El Rey Cangrejo Que vendría siendo En la granja de langosta Y el logro vendría siendo derrotar Al Rey Langosta Lo que voy a hacer es Como no creo que sea necesario Voy a hablar en todo el video Lo voy a dejar Con el video Para que vean Como se desbloquea el logro Es un logro Bastante, bastante fácil Como siempre Espero el video Haya sido de mucha ayuda para ustedes Agradecería su like Y se suscriban al canal Hasta la próxima mi gente Los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!